Enérgicas sanciones se aplicarán a quienes sean identificados botando basura y material petro en la vía pública, pues en estos momentos ciertos irresponsables están estrechando la calzada de la avenida Manuel Uviticio Gallardo en el sector comprendido entre Molana y El Portete. Así lo constató personalmente el comisario municipal Julio Mendoza Torres por disposición del alcalde Josep Cueva González. Los montículos de tierra están colocados en ambos lados de la vía y se pidió que no se continúe botando desechos en dicho sector ni en ningún lugar de la ciudad y que los controles se intensificarán en acción coordinada con la Policía Nacional y de Tránsito a fin de que se apliquen las sanciones pertinentes para evitar estas anormalidades. El mejoramiento de la avenida Manuel Uviticio Gallardo fue realizado por el gobierno municipal el año anterior y la calzada fue ampliada, dando una bonita imagen de ingreso y salida a la ciudad. Según se dijo, la tierra que irresponsablemente están botando en dicha vía es la que se está sacando de las excavaciones que se hacen para construir viviendas, por lo que se pidió la colaboración y más cuidado de los empresarios o personas privadas para evitar inconvenientes. ¡Gracias! ¡Gracias!